Música Continuamos en las cuatro esquinas, Jorge Cortés, miembro del equipo de mediación Soluciona, que atiende en el Centro Comarcal de Servicios Sociales. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, hablando, ya comenzamos en la última edición de esta sección sobre esos nuevos modelos de familia, los conflictos que se generan y cómo resolverlos. En el anterior programa ya dejábamos claro que por lo pronto ver las cosas desde arriba con un poco de perspectiva y percatarnos de que esto que pasa a muchísimas de las personas que nos ven o nos escuchan hoy, eso de he empezado una nueva vida con otra pareja que tiene a su vez hijos o yo he incorporado un hijo a esa nueva familia que hemos creado o se ha producido una situación de viudez, son cosas cada vez más normales y que hay que afrontar desde el punto de vista de decir que se puede afrontar y que no es nada malo o que no son familias de segunda, ni desde el punto de vista del padre ni desde el punto de vista del hijo. Vamos a abordar situaciones. ¿Qué necesidades especiales pueden tener esas familias? Entiendo que si lo afrontamos desde el punto de vista del hijo, es diferente desde el punto de vista de los padres. Bueno, para comenzar a decir que la familia reconstituida, vamos a empezar un poco definiendo este modelo que puede ser que a lo mejor la audiencia no conozca, es cuando una nueva pareja se une, alguno de los miembros de esa nueva pareja aporta a un hijo de una relación anterior. Eso es lo que se considera una familia reconstituida. Familia reconstituida, aquel, una nueva pareja que se forma y al menos uno de los miembros lleva o aporta un hijo o una hija de una relación anterior. Puede ser que ambos aporten hijos de relaciones anteriores o puede ser que solo lo aporte uno de los miembros, uno o varios hijos. Ese es el requisito imprescindible para ser llamado o entrar dentro de este modelo que se llama familia reconstituida. Bueno, era un poco para clarificar el término. Es decir, una familia monoparental no una familia reconstituida. ¿Y cuáles son? Se necesita la presencia de los dos miembros de la pareja para ser considerado una familia reconstituida. ¿Y cuáles son las necesidades especiales que tiene este tipo de familia a la hora de evitar que se generen conflictos o a la hora de resolverlos? Porque entiendo que se ve todo desde ángulos distintos, como decíamos. Tanto el niño lo ve todo diferente, como los propios padres lo ven diferente, como el padre biológico o la madre biológica de ese niño ve distinto. Pues el que sería su hija astrónoma. Bueno, si la comparamos con la familia tradicional, las principales diferencias que se dan dentro de la familia reconstituida son las siguientes. Los chicos, los hijos, siempre proceden a la formación de la pareja. Yo, cuando conformo una nueva pareja después de una separación o de un divorcio, previamente tengo un hijo, ¿no? De forma previa, es decir, la relación parentofiliar es anterior a la relación de pareja. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace ya que la nueva familia se empiece a componer de forma diferente. Cuando yo no tengo hijos y conformamos lo que consideramos, lo que entendemos por familia tradicional o familia nuclear, ambos somos solos, ¿vale? Como pareja, ¿vale? Entonces, tenemos que dedicarle una especial atención a este modelo de pareja que tiene que integrar desde primera hora un hijo, de uno o varios hijos, de uno de los cónyuges, de la nueva pareja o de los dos, ¿no? Eso es clave, eso no podemos ofiarlo. Nosotros no, y también partiendo de la base de que nuestros hijos en ningún momento no han pedido o han tenido nada que ver en la elección de esa pareja que yo he hecho, ¿no? Para conformar una nueva familia, ¿no? Y mis hijos van a formar parte o forman parte desde primera hora de esta nueva familia. Y eso pues tiene, bueno, una serie de problemáticas que hay que abordar y que hay que afrontar, ¿no? En muchos casos, muchas parejas, cuando se separan, rápidamente conforman una nueva relación, ¿no? En muchos casos, dejan a la primera pareja y rápidamente hacen el traslado con una segunda pareja, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta ahí el papel que juegan los hijos, que todavía ellos no han asimilado la pérdida de lo que era la familia nuclear cuando, de alguna manera, le estamos imponiendo la presencia de una nueva persona que ellos ni han decidido ni han querido, ¿no? Y eso, bueno, pues eso saca a la luz una problemática que hay que afrontar desde el primer momento porque si no, se va arrastrando. Depende mucho también de las edades que tengan los hijos. No es lo mismo que yo aporte a esta nueva familia un hijo con cinco meses a que lo aporte con 15 años. Es decir, es completamente diferente la problemática que se nos plantea. Y después, no solo yo y mi hijo, sino también tener en cuenta la otra parte de la pareja que la otra parte de la pareja se enamoró de mí, pero no se enamoró, no tiene nada que ver con mi hijo, ¿no? Es decir, ahí hay que hacer un trabajo medianamente importante de integración de los nuevos miembros que van a conformar esa familia. Bueno, después, en la mayoría de los casos se dan cambios, ¿no? Y en muchos casos también se provocan pérdidas. Yo, si me sitúo en el papel de hijo, ¿qué ocurre? Que he perdido el entorno en el cual se desarrollaba mi vida, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que mi padre y mi madre vivían juntos, ahora no viven juntos. Por otro lado, bueno, dependiendo también un poco de la edad de los hijos, en muchos casos ellos no pierden la esperanza de que los padres se vuelvan a unir. Ese hecho del deseo de que los padres se vuelvan a unir, en muchos casos hace que me cueste como mucho más trabajo integrar a esta nueva pareja que tiene mi padre o mi madre. En muchos casos también los hijos se ven obligados a cambiar de domicilio, a transitar. Hay un tránsito también de un domicilio a otro. Cada día también está más el tema de las custodias compartidas y todos esos temas. Entonces, no podemos perder de vista los cambios tan fuertes que en un momento determinado están atravesando nuestros hijos de cara a la conformación de la nueva pareja. Existe también un conflicto muy fuerte de lealtad de decir si yo quiero a esta nueva pareja de mi padre, ¿qué ocurre con mi madre? ¿Qué ocurre? ¿En qué papel? Si yo puedo querer a esta mujer y puedo querer también a mi mamá, o es incompatible. Muchos niños, en muchos casos, por ellos mismos y en muchos casos también, influenciados por el otro progenitor, en este caso si ponemos a la madre, hay como cierta tensión cuando me acerco a la nueva pareja de mi padre. Entonces, ahí en muchos casos no sabemos tampoco cómo actuar, qué hacer. Y claro, hay una situación difícil para los hijos, que te digo que depende mucho también de las edades que tengan los hijos. Y por supuesto no podemos perder de vista nunca a la madre o al padre de mi hijo, porque siempre va a estar allí. Y por otro lado, tampoco podemos perder de vista a mi nueva pareja, porque está aquí. Entonces, claro, el cónyuge que tiene que armonizar de alguna manera los hijos, el ex cónyuge y la nueva pareja, el nuevo cónyuge, en muchas ocasiones está perdido. Otro de los grandes problemas es que, en muchos casos, se quiere imitar a la familia tradicional. Y claro, hay un fallo garrafal, ¿por qué? Porque nosotros no somos una familia tradicional, somos un nuevo modelo, con unas características nuevas, con unas necesidades nuevas y con una historia completamente diferente a lo que es la familia nuclear. Como no tengamos en cuenta eso y queramos obviar de que está en mi familia y obviemos toda la otra parte de mi ex cónyuge y no lo podemos obviar, ¿no? Porque mis hijos forman parte, son mi familia, pero a la vez ellos forman parte de la familia de su madre, ¿no? Entonces, claro, y cuando habla mi hijo, ¿cuál es su familia? Yo me incluyo dentro, ¿no? De ese círculo. En cambio, yo, como familia, tengo que dejar fuera a mi ex cónyuge, ¿no? Veo un poco que es muy complicado, bueno. Es importante ver desde todos los ángulos posibles para evitar conflictos, que es en lo que nos estamos centrando hoy en compañía de nuestro mediador. Ser capaces de ponernos en el papel de cada uno de esos vértices, de este triángulo del que estamos hablando hoy, que es el padre o los dos miembros de una pareja que comienzan una relación nueva en la cual uno de los dos aporta un hijo. Y ese sería un poco el tercer vértice, que pueden ser muchos más de un tercer vértice también, creo que ha quedado claro. Y saber las inquietudes que tiene la otra persona, porque llega una persona extraña, las inquietudes o la otra parte de la pareja, las inquietudes que puede tener el niño también. Claro, no podemos obviar al padrastro o madrastra, ¿no? Es decir, la connotación negativa que en nosotros tiene esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, partimos de ahí, de la connotación. Es como la mala del cuento siempre, ¿no? Claro, es decir, la madrastra es la mala, ¿no? Y en nuestro imaginario es de esa manera, ¿no? Forma parte de... Entonces, claro, romper también con eso es difícil, ¿no? Entonces, como no trabajemos con la nueva pareja, no se trabaja el fortalecimiento de la pareja, por un lado, y por otro lado, los roles que tienen que desempeñar cada uno, pues muchas veces ellos andan un poco perdidos también, ¿no? Es decir, yo, como tengo que actuar como madre, ¿la madrastra tiene que actuar como madre? ¿Ella es la madre? No, ¿no? ¿Qué papel? Habrá que ir definiéndolo, ¿no? Y en muchos casos es difícil, ¿no? Porque, ¿cuál es el papel de la madrastra? No lo tenemos claro, ¿no? No está claro cuál es el papel de la madrastra o del padrastra. Entonces, ahí... Por lo pronto, asumir que es madrastra y no madre biológica del niño, y tratar al niño como una madre biológica, entiendo que se convertirá en un problema. Claro, porque muchas veces... Eso es un problema, ¿por qué? Porque el niño tiene madre. Entonces, claro, nosotros no podemos querer tanto a este niño que lo deje sin madre. Es decir, porque él tiene su madre. Pero, claro, ¿es incompatible que el niño pueda querer a su madre, por supuesto, y pueda también querer a esta nueva persona? ¿Es incompatible? No, ¿no? Es decir, nosotros, a la hora, por ejemplo, de desarrollar cariño, desarrollamos muchos, ¿no? Y la mayoría de los cariños son compatibles. Y, por otro lado, cada vez que alguien viene y nos quiere, nosotros salimos fortalecidos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que muchas veces creemos que es incompatible. Entonces, claro, en nuestro imaginario, cuando hablamos, decimos, claro, si no es su madre, eso lo estamos hartos de, cuando alguien, una nueva pareja se conforma, nos decimos, claro, si no es su madre, ¿cómo lo va a creer como su madre? Entonces, claro, ya le estamos diciendo al niño de que esa persona, bueno, pues se va a comportar de una manera concreta, ¿no? Porque siempre decimos, yo nunca le hablo malamente de su padre, yo nunca le hablo malamente de la pareja, nunca, pero en nuestras conversaciones diarias, muchas veces, sin darnos cuenta, pues expresamos aquello que hay en nuestro imaginario. Y el lenguaje muchas veces nos traiciona, porque una abuela que su hijo, su hija se ha separado, pobrecito mis nietos, 14 días, pobrecito sus nietos, porque se ha separado y ahora su yerno vive con otra mujer y ahora tienen que vivir. Es decir, nosotros sin querer estamos transmitiéndole, en muchos casos, a nuestros nietos de que mala suerte han tenido y que, bueno, que es difícil ellos que vuelvan a vivir una vida normalizada, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que hacer hincapié en que es posible vivir una vida normalizada. Bueno, pues recomendaciones que nos trae Jorge Cortés, que es nuestro experto en mediación y que la mediación, a veces en situaciones de conflictos familiares, es uno de los casos que más se producen. Nos quedamos con, bueno, pues tomando buena nota de todas esas sugerencias, y, bueno, pues como siempre nos gusta concluir, ¿no? Que hablando se entiende la gente y que la conversación es importante y cuando no se consigue resolver hablando, pues para eso están los mediadores. Nosotros intentamos, de alguna manera, normalizar y validar todo este, bueno, en concreto, si trabajamos en este modelo, normalizar y validar, ¿no? Es decir, es uno más y se puede ser feliz, puede funcionar y lo que pasa es que tiene unas características especiales las cuales hay que tratar y nosotros muchas veces como profesionales, bueno, tenemos que formarnos ¿por qué? Porque si no vamos repitiendo aquello que hay en el imaginario colectivo. Muy bien, bueno, pues lo dicho Jorge Cortés, gracias por habernos acompañado y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.